Después de que el TSJ haya tumbado el Plan General de Ordenación Urbana, la comunidad autónoma plantea una alternativa. Pasa por un documento transitorio. Cartagena está en una situación complicada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región haya tumbado de nuevo la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. La normativa aprobada en 2012 ya fue anulada en 2015 y 2016 por sentencias del TSJ y el Supremo. La situación actual es que Cartagena está sujeta al plan del año 87, que por ejemplo no permite que ninguna empresa se pueda instalar en el Valle de Escombreras. El plan lleva 10 años tramitándose. El TSJ considera que se debe hacer de nuevo, pero eso, a juicio de la Administración local y regional, supondría la paralización del desarrollo económico. El Gobierno regional propone una alternativa. Un documento transitorio para el suelo urbano consolidado, para aquello que ya está desarrollado o a punto de desarrollarse, que puede recogerse en ese documento y aplicando esta medida que se recoge en la Ley del Suelo aprobada en el año 2015. Esto afectaría a los núcleos urbanos ya consolidados. El resto del plan comenzaría su tramitación de cero. El alcalde está de acuerdo con la opción que plantean los técnicos del Gobierno regional. Pues todo lo que hay fuera del casco histórico que estaba protegido, ahora mismo está desprotegido. Tantas edificaciones históricas como arbolado histórico protegido de alto porte. Les pongo otro ejemplo. El Valle de Escombreras no se puede desarrollar absolutamente nada. Claro, cuando hay empresas que quieren instalarse y cuando depende la creación de empleo y la creación de riqueza, la generación de riqueza y empleo en la comunidad autónoma de la región de Murcia, de ese polo energético, pues quedarnos 8 o 10 años sin que nadie pueda acercarse, bueno, pues es algo que no cabe en la cabeza. Y para eso se hizo la Ley del Suelo de la región de Murcia, incorporó ese artículo 145.4. Mientras se trabaja en el nuevo plan para no dejar el planeamiento en un limbo jurídico, el alcalde no descarta recurrir la sentencia. Quien diga que se han perdido dos años miente. Como máximo se han gastado ocho meses. Y yo creo que gastar ocho meses, mientras que hemos seguido haciendo cosas, tramitando cosas y no caer en, bueno, pues en un limbo jurídico desde el principio, pues no ha estado mal. Ha sido, lo que hemos estado trabajando durante estos ocho meses ha sido con absoluta responsabilidad. Aquellos que dicen que hemos perdido dos años, no, no hemos perdido dos años. Hemos invertido ocho meses en trabajar en algo que desde las diferentes administraciones de la Universidad de Murcia pensaban y siguen pensando que es usanable y que se puede hacer. En cualquier caso, los jueces interpretan las leyes y los ciudadanos y los políticos las cumplimos. El último plan general aprobado ha necesitado diez años de tramitación.